Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Más de 3.000 personas corrieron de la primera carrera de la Fundación del Cáncer de Mama, Fucam AC. ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡El ánimo está exaltado! Son ya las 8 de la mañana en punto. ¿Estamos listos, corredores? Doctor Guisa, listos. Y dice, en sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Adelante! Ha comenzado ya esta primera carrera, Fucam, en la lucha contra el cáncer de mama. Y todos ustedes... La Fundación del Cáncer de Mama, Fucam, llevó a cabo la primera carrera, Fucam, contra el cáncer de mama. El evento deportivo recorrió el Paseo de la Reforma, en las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Alrededor de 4.000 personas se dieron cita para pintar la mañana de color rosa y hacer un llamado a la detección oportuna del cáncer de mama. El objetivo de la carrera fue recaudar fondos para que la institución pueda adquirir una cámara de medicina nuclear de doble cabezal, equipo que complementará y permitirá a la Fundación realizar un diagnóstico y tratamiento integral para poder atender a un mayor número de mujeres y brindarles un servicio más completo y especializado. A favor de Fucam. Fucam. Les doy las gracias infinitamente por estar con nosotros acompañándonos. Es una carrera, es un maratón, como es el maratón para el cáncer de mama. Se asemeja mucho el maratón contra la lucha del cáncer de mama. Muchísimas gracias a todos ustedes y quiero darles las gracias principalmente al gobierno del Distrito Federal, que fue el causante que nos dio estas facilidades para estar aquí hoy. Muchísimas gracias al gobierno del Distrito Federal por estar este día con nosotros. Felicidades y que se diviertan muchísimo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Asimismo, la justa deportiva buscó sensibilizar a la población mexicana, en especial a las mujeres, sobre el cáncer de mama, siendo esta carrera una oportunidad para ligar los beneficios del ejercicio a la causa por medio de una actividad deportiva y recreativa altruista. FUCAM es una asociación civil con la misión de fomentar la educación sobre detección oportuna del cáncer de mama, en especial en los grupos socioeconómicos más desprotegidos y marginados de México, así como procurar diagnóstico, tratamiento especializado, seguimiento e investigación del cáncer de mama. El doctor Felipe Gaitán Alcalá, profesor e investigador de la Universidad Lasalle, habló de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Bueno, me toca comentar con ustedes el tema, el programa nacional para la prevención de embarazos a adolescentes, que se presentó el viernes 23 de enero en la Residencia Oficial de Los Pinos. Fue un programa bastante ambicioso que es el que se presentó, donde convocó a diferentes sectores, académicos, civiles, estatales, tanto federales, municipales, como de ámbito regionales. Una de las cosas que se remarcó en este programa para la prevención del embarazo adolescente fue el tema central, que era el de esta generación, de este grupo etario, este grupo de edad, en que es un grupo altamente vulnerable, no solamente por las condiciones en las que se encuentra de oportunidades, sino por el ejercicio mismo de su sexualidad y donde también esto lleva a una disminución de sus propias posibilidades de crecer en el futuro, como ciudadanos en el mediano plazo. Tengamos en cuenta que son jóvenes que están ahorita entre 10 y 16 años, que son altamente susceptibles de ejercer, no solamente su sexualidad, sino de ejercer otro tipo de derechos, su derecho a la educación, su derecho a la salud, etc. Lo que hizo en este evento de Los Pinos fue convocar a todos estos sectores de diferentes perspectivas y fue el resultado de un grupo multisectorial que desde el año pasado se convocó para hacer este tipo de trabajo, donde participan todos los actores. Es multisectorial porque aborda temas de salud pública, aborda temas educativos, aborda temas temas de género, aborda temas, sobre todo económicos, y que tienen que ver con toda esta condición del adolescente en este proceso de tránsito a ser adulto y a ser ciudadano. Una de las cosas importantes es que en este país, en México, es uno de los más aptos, quizá es el más apto de embarazo adolescente dentro de la OCDE y en América Latina también tiene un alto índice de embarazo adolescente. ¿Cuál es el problema? El problema no es tanto el embarazo adolescente en sí mismo, sino todo lo que conlleva. La pérdida de oportunidades para los jóvenes es indirectamente un problema para las familias, para sus propias comunidades, para sus grupos, para la escuela, para el propio sistema de salud, para los grupos de convivencia, etc. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue una estrategia multisectorial, la que se presentó, pero focalizada a ciertos grupos. Ciertos grupos, no solamente de edad, sino también regionales, sobre todo en el centro y sur del país, y sobre todo en comunidades indígenas, grupos rurales, comunidades rurales, grupos urbanos de periferia. Pero no quita que el hecho que en grupos de clase media o clase alta no existe el problema. Existe, pero de otra forma se resuelve, donde de alguna manera hay otros recursos por los cuales se llega a resolver este asunto. Entonces, lo que hizo el programa fue abordar ocho ejes fundamentales que va a tratar el mundo. ¿Sabes lo que es una empresa y un negocio? Juan José Díaz, socio consultor de Eudoja, te lo explica. Eudoja es una consultora mexicana dedicada a impulsar el emprendimiento, sobre todo en las industrias creativas, para que aquellas personas que estudiaron carreras de arte, filosofía, psicología, historia y afines, puedan tener espacios en México para desarrollarse profesionalmente haciendo lo que les gusta. Para nosotros es muy importante tener estos espacios de desarrollo en el país, porque estamos convencidos que solamente en la acción coordinada de estas profesiones humanísticas, artísticas, es que podemos abrir espacios para la prosperidad, para la generación de riqueza, para nuestro país. ¿Qué es una empresa? Un negocio no es otra cosa que el ejercicio de intercambiar bienes por algún tipo de valor económico. Y en ese ejercicio normalmente están en juego tres variables principales. Primero, la visión. ¿Qué es aquello a lo que me quiero dedicar? Segundo, el ritmo. O sea, ¿cuál es el tiempo y el pulso que tengo que seguir para ir ejecutando esta visión en la realidad? Y al final, el intercambio comercial. Es decir, ser capaz de generar algo valioso para un cliente y que ese cliente, al encontrar ese valor, esté dispuesto a darme algo de su dinero, de su riqueza, a cambio. Eso es un negocio. Una empresa. Una empresa es la institución, es el espacio donde el negocio puede florecer del mejor modo posible. Y por el mejor modo posible entendemos ese canal, no nada más para hacer el intercambio de bienes por dinero, sino de generación de riqueza y de prosperidad para todo el país, para todos los mexicanos. En este ejercicio, las empresas se constituyen como una institución fundamental en la vida política, social y económica del país. Un empresario es aquella persona que tiene visión al respecto de la prosperidad del país. Visión para encontrar nichos de oportunidad para transformar bienes, ya sean primarios, secundarios, en servicios o productos que un cliente necesita y que puede consumir. Y que en este ejercicio genera verdaderamente mayor prosperidad para el país. Un empresario es una persona comprometida con el bien y con el desarrollo de México y de las personas. Un empresario no es otra persona que aquel que en el ejercicio profesional de sus capacidades pone al servicio del país bienes y servicios para el desarrollo de diferentes grupos de interés. Es muy conocido y hoy más que nunca con el tema de la responsabilidad social, el tema de los grupos de interés y la responsabilidad que uno tiene con ellos. Y normalmente o muchas veces parece que se enfrenta uno al proceso de creer que eso es como una etiqueta que te pones, un mecanismo para lavarte la cara y sentirte bien porque estás cobrando por un bien que estás entregando. Cuando nos damos cuenta que ese bien, ese producto, de hecho, le da un beneficio a la sociedad. Es que podemos construir y podemos consolidar una relación de responsabilidad mucho más profunda. Cuando el empresario atiende a los clientes, les está dando un bien para que ellos puedan seguir generando prosperidad y puedan tener mejor calidad de vida. Cuando atiende a sus colaboradores, les da un espacio para el perfeccionamiento centrado en la persona. Pone al colaborador justamente como esa persona que en el ejercicio de derechos y obligaciones va creciendo en su capacidad profesional. No nada más clientes y colaboradores, sino también los proveedores, es decir, esas personas que nos ayudan como grandes aliados a poder construir el valor que les estamos entregando a la sociedad. Proveedores, clientes, colaboradores, gobierno, generaciones futuras mediante el cuidado del medio ambiente y otros grupos de interés son las diferentes sociedades con las cuales un empresario tiene contacto y por lo cual se convierte en un actor indispensable para el desarrollo social de un país. En ese sentido, el empresario es el hombre que está comprometido desde la acción profesional a la mejora del país en una acción responsable y plena de sus capacidades. Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.nx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. Música 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 Gracias por ver el video.